Cris Techno Cris Techno Es el punto de conexión entre las dos partes del cerebro. La parte más atávica, la de el hombre y la mujer casi desnudos alrededor del fuego, tocando el yembe, tocando la boca, tocando instrumentos tribales, palo con un tronco. Cris Techno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es ese mundo que define y que es la música del pasado, la música del presente y la música del futuro. El Tecno El Tecno Es el punto de conexión entre las dos partes del cerebro. ¡Suscríbete al canal! La parte más atávica, la de el hombre y la mujer casi desnudos alrededor del fuego, tocando el chenbe, tocando la boca, tocando instrumentos tribales, un palo con un tronco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte racional, la parte espacial, la que nos hace coger una nave espacial y ir a la luna, la que nos hace tener satélites. Creo que el Tecno es la unión de la música más primordial atávica de la tribu con la más racional, cósmica, compleja del ser humano, los ordenadores, la computación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es ese mundo que define y que es la música del pasado, la música del presente y la música del futuro.